¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a retomar el drift, dale Bocha en el interior Mantén la calma Has caído tres puntos esa vuelta Última vuelta, dale caña Coche en el exterior Quinto Mala suerte, ganaremos la próxima Listo Mala suerte, ganaremos la próxima Vámonos en el exterior Vámonos en el exterior Bien, has ganado cinco décimas en esa vuelta Exterior Es la última vuelta Bien hecho, te has clasificado para la final A Mala suerte, ganaremos la próxima 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 ¡Gracias! Buen trabajo, has ganado 7 décimas en esa vuelta ¡Interior! Has perdido bastantes puestos en esa vuelta Te has dejado un puesto a esa vuelta Ahí, firme, con calma Última vuelta, ya nos vamos ¡Ya está! Listo Verde, va, va, va Coche en el interior Coche en el exterior ¡Ya está! ¡Ja! En la última hemos perdido cuatro décimas. Hay que subir el ritmo. Muy bien, has ganado una décima. Muy bien, has ganado una décima. Nos hemos dejado tres décimas en esa vuelta. Hay que coger el ritmo. Última vuelta. Dale calla. Coche en el interior. Primero, bien hecho. Asombroso. Out. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!